A ti te bebo la vida, brillas con tus alegrías, querida mamá. Si es ternura y siempre me guía, en mi noche oscura, querida mamá. Siempre, siempre yo voy a cuidarte, porque soy sangre de tu sangre, querida mamá. Somos tus hijos que a coro cantamos, querida mamá. Tata que siempre me escucha, me llena de gozo y de felicidad. Sos el tesoro que siempre cuidamos, querida mamá. Gracias por tanta ternura, por tanta dulzura, querida mamá. ¡Vamos, Mita, cocha! ¡Eso! ¡Ajá! Lucero que siempre me alumbra, en mis noches oscuras, querida mamá. Pido a Dios Santo que te ayude, que tus males te cure, querida mamá. Rezo para que nunca me falten, porque sin ti yo no soy nada, querida mamá. Somos tus hijos que a coro cantamos, querida mamá. Cata que siempre me escucha, me llena de gozo y de felicidad. Sos el tesoro que siempre cuidamos, querida mamá. Gracias por tanta ternura, por tanta dulzura, querida mamá.